Se tomó conocimiento por parte de la policía investigadora, esto en lo que es en la clínica 11 del seguro social, esta persona ingresó toda vez que al parecer se encontraba intoxicada por algún tipo de droga. Bueno, estamos en espera de los resultados de los peritajes y determinar si efectivamente se trata de ese... ¿Investigará si alguien le proporcionó la droga o él mismo la introdujo? Bueno, se hacen todas las investigaciones.